En vivo Bueno gente, pues Estamos Mojados Ya, claro Vamos a ducharnos ahí corriendo Venga, va Que nos prememos guapos Para hacer el directo Si, y no teníamos secadora de pelo Ya, si Si, es que me dijo mi madre Que se había caído Y para que no nos Estrugutásemos Pues Ya, yo Nosotros poniendo unos guapos En el directo Para no Somos los pollos mojados Somos las gambas mojadas Vamos a hacer algunas palabras Antes que empiece Yo Es que a ver A ver Es que a todo esto Vale Yo solo lo digo Si siguen sacando Pongan el número de PSP que quieras Si se sigue sobrecalentando No entiendo para que siguen sacando más Eso Y no ven Exactamente Si, pues Tiene como 6 ventiladores O yo que se Pues le pueden poner mil Si su diseño no ha mejorado Eso es por algo Porque realmente No están haciendo mucho Pues están teniendo mucha polémica Con eso precisamente Pero bueno Seguramente la gente sabe cabre Si me escuchan Pero bueno No, no Las están cagando Cada cosa que dicen Te lo juro Son esto últimamente Que habla Dice cualquier cosa Pum Se lía Es que se lía Es como que Hablan la boca Y dicen Sí Tienen pedos por la boca En fin Pero sí, sí A ver qué está la presentación Se supone que tienen que anunciar La Play 4 Ah, y la 5 Las 4 ya están anunciadas Pero bueno Se supone Lo que pasa que Spoiler Spoiler alert Estamos pensando en ser un Un jaúl O como le llaman Dulces japoneses Eso digo yo Si tú en inglés no me hables No sé inglés La de los dulces japoneses Y comerlos en vivo Eso estaría genial Sería lindo comprar cosas que saben bien Y se ven todo monas Pero yo quiero comprar cosas que También, también Que Dani escupiría Ah, sí Como no me gusta el pescado En cambio Me dio Ni marisco Ni nada de esto Pero me dio Y eres una gamba Pero me, sí Claro, yo no soy carnivo O sea, no soy Tú comes personas No, pues Entonces La cosa es Que yo una vez Compré calamares Secos Ahí Que estaban A mí me gustaba bastante Uy, yo siempre quiero Probar esos calamares secos Que son los de los animes Pues eso es lo de Dios mío Y dice Mi padre ¿Cómo no te puedo gustar el pescado Y comertes a mí? Eso, eso Y yo pues me gusta Aunque que sí Claro Sí, espera Lo puedo poner aquí directamente ¿Te parece bien? Sí Entonces Oye, espérate A todo esto Nos estamos escuchando Porque últimamente Hubo unos problemas con eso Vale, genial No se me ve Estoy en el oscuro Estamos algo abajo ¿O no? Sí, espera Vale ¿Qué? No ¿Qué has hecho? No, 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 no Espérate 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 Estamos en vivo ¿Verdad? Vale, vale ¿Y por qué no se me...? Pues sí Estamos en vivo Pero ¿Y por qué? ¿Por qué vas con retraso esto? ¿Qué pasa? Pero ¿Por qué se ha cortado en directo? No entiendo nada No, yo tampoco No, no se ha cortado O sea, se supone que estoy en directo Ahí estamos Hombre Ahí estamos Joder Problemas técnicos Sí, pero pasa igual ¿Ves? Estamos ahí en directo más guapos que somos los dos He prendido la luz de aquí porque si no se nos ve Oye, eso está muy directo O sea, te ve todo raro Ya, hombre ¿Se ha suscrito a alguien? ¿Quién? Todo tu guaso Todo tu guaso Voy a robar el show Hostia puta Que mal, eh ¿Por qué me haces ese bullying? Este es el directo más memorable que Toto vaya a ver Permaneced atentos Permaneced atentos porque queda un minuto Para que comience esta enorme presentación De PlayStation 5 Sí, perdón Es que este Y eso Vamos a flipar, chavales O sea Bueno, hace poco He visto un vídeo de que se había filtrado Y yo creo No creo que se haya filtrado aún No sé Pero no lo he visto, eh No lo he visto Y no quiero ni verlo Quiero Si es verdad Quiero verlo así A ver qué es O sea, que si no me espoilea la sorpresa Y me jode todo Así que Pero que se habían Se habían filtrado todos los juegos Que iban a presentar En la PlayStation Y te digo No, no, no Yo no quiero verlo O sea, quiero verlo ahora En directo Eh, ya son las 10 Ya son las 10 Venga, hombre Ya, hombre Ya vamos tarde Ya vamos tarde Tranquilo Como el Animal Crossing ¿Te acuerdas cuando me lo pregunté? ¿Estabas por decir eso? Sí, ya Te lo he ido la mente ¿Me dejarás comprar un número y cinco? No No sé para qué tener el 1, 2, 3, 4, 5 O sea Sí, no Todos sabemos No, no No, la Xbox Y la Xbox 6 es X y no Todas sabemos ¿Quién es una puta Xbox nueva? Vamos a acabar Voy a acabar a fin A comprar de ver al dos O no No sé Claro Es que la vida Gracias, novia Sí, sí A lo mejor no Me la compro No hay necesidad alguna Es como tener la tele de 52 Hola Happy Earth Y luego comprar una de 57 Porque es nueva Oh, por Dios Y son iguales Bueno Todo el mundo No, no Es que son mejores Son iguales Me ha pasado un minuto Llevan tarde Como siempre Ahora dice Se sorprende Lo vamos a presentar otro día Y yo paré No extrañaría nada Tal vez como lo van haciendo Habla de tú en inglés Eh We're talking about The presentation Of the Play PlayStation 5 PlayStation 5 He doesn't Know how to speak English I'm the only one Ojo 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 Vale Esto se supone que estaba en inglés O sea, en español No No Va a ser común No A ver Esto me recuerda Tío, ya me estoy recordando demasiado la Kissbox ¿Por qué? Por la forma Tú has vi Ah, no Me he trolleado Pero tú has visto lo del cubo, tío No, no Nuestro querido Javier Aquí sabía hablar castellano Jaja 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 Ay, Dios mío Bueno, ya sabéis todo que no sabéis No, tampoco No, no No es la forma Pero claro Como han comenzado con lo del cubo, tío Me ha recordado un huevo Hasta ni como comenzó la presentación de la Series X Solo que la Series X, pues Es rectangular Es verdad Jaja Eso está bien No como el inculto Calle aquí Pero bueno No pasa nada Me las apaño Solo aquí Pero me las apaño ¿Te acuerdas que Le iban a hacer tipo Este... Eso es la práctica De pirámide o algo así Sí, bueno Pero era un super rumor Super falso Ojo Ojo Ostia, que guay, tío Mira Ya está Ya la van a presentar La van a presentar De mi internet Y ahora Got of War 2 Got of War 2 Ah, bueno Está en la Play 4 Que rumores de Got of War 2 Pero... No sé A ver Una carta de 7 Una guardia Uy, que juego Te costó Fusima Ese que te... Ese es malaria Espera, vamos a avanzar ya 2020 ¿Por qué es... GTA 6 GTA 6 Oh, shit Here we go A win Okay This is magic GTA 6 ¿En serio? Ah, no, vale 5, 5, 5 Sí, sí Pero que van a sacar GTA 6, tío Tienes que no me lo esperas Como comiencen con el GTA 6 Déjame escuchar No, no, vale Será la panchera o algo ¡Ay! ¡El jambal! ¡El jambal! Yo creo que sí, ¿eh? ¿Eso es un GT5? ¡Ah! Expansión, ¿no? ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Ah, es de Ecuador, GTA 6 ¡Wow! Otro GTA Hostia, pues subir, ha estado muy... ¡Uy, uy, uy, uy! Pero tío, ¿no es un GTA en otro país que los Estados Unidos? Hombre, pues estaría muy bien... ¿Verdad? ...lo ver los chucos de España a la mina y todo eso Hay en cajita, no Pues por eso Sería en vez de niggas, sería en gitano ¡No se puede decir esa palabra! ¡Es racista! Perdón Perdón, perdón, perdón Y menos ahora con lo de... con lo del BLM Uff, ya, pero eso... Tío, tengo pensado que iba a ser un GTA 6 No sé por qué nos ponen tanta cosa aquí delante ¡Ah, mira! No está en inglés ¡Mirá! ¡Mirá! ¡En Brian! ¡Mirá! ¡Mirá! Tiene la mejor manera para el pasado y el futuro Que con una juego que grase every PlayStation console Grand Theft Daughter ¿Tú vas? ¡Tú vas a ver! Jens, me hace y... ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Risas! ¡Ahhh! Vale, vale, vale ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh! Ah, bueno, a ver... Pero bueno, y el juego, ¿no? Vale, vale, a ver si es verdad Yo estoy aquí moviendo la mesa un vídeo ¿Es esto? ¿Spiderman? ¿Spiderman? ¿Loco? Claro, ¿Loco? Madre, mi hermanazo ¿Spiderman 2? Ok ¿Los aprendís? ¡Vámonos! ¡Vamos fuerte, chavales! ¡Hostia, puta! Sí, este es el que salió de él Bueno, yo el primero lo disfruté muchísimo, eh Pero muchísimo Es de los juegos que más he disfrutado en PRI 4 ¡Hostia, tío! Al Nico se le va a dar una alegría Que también lo disfruto que lo vea Sí, es verdad Que sí, que sí No, pero me va a salir un poco Hostia ¿Cómo se va a negros? Perdón, no se va a decir Hostia, hay hostia O sea, de Big Grater A lo México, América Grater No creo que fue una frase Y me da en estos momentos ¿Gran Turismo? ¡Joder! ¡Joder! Pero está leyendo en el suelo ¿Por qué te ha dicho antes? Es mejor que sale en el juego, ahí, ¡pa! Va un poco de lag Bastante lag el directo, ¿eh? Sí, pero porque en el móvil Si, pero porque en el móvil No llega bien, no sé, aquí arriba Sí, bueno, en el turismo esta se verá como en Forza Ahora en la Xbox One X Esta juego era muy guapo la Play 1 Luego ya decayó No sé a ver cómo está Este cómo está dado Pero El turismo 7 Madre mía Pues aquí va por el 7 Vamos, hola Los últimos días jugué Mario Kart No creo en esto ya Por primera vez en mi vida jugué Mario Kart O sea, había jugado ya Pero sí, no tengo infancia Y solo ver esto me pone más nerviosa que Mario Kart Graciosamente no era tan mala Graciosamente no era tan mala Que para mí el Forza que de la generación anterior se sigue viviendo mejor que esto Que a mí no me gustan las carreras A mí Mario Kart Mira que rápida soy Pero a mí me hace gracia, claro, es que el directo en principio O sea, está presentando juegos que van a ir a 4K pero el directo está a 1080 Tampoco es lo que entiendo lo de los coches ¿Te gustan mis llantas, nena? Buah, me encanta ¿Tú qué? Los michelines, tío No sé, pero se ven muy mono ¿Cómo le llamaban esas criaturitas? Que parecían no súper pequeñitas Que tienen una ojita en la cabeza ¡Hostia! Ah, hola, tío Eh... ¿Lo de Zelda? No Los del Micromundo Ay, no sé ¡Hostia! ¿Y a Kandaster? Hostia, pues ahora sí que me quiero jugar a los otros, tío Qué pena Hostia Esto sí que no lo esperaba Dicen que iba a salir un nuevo Crash Bandicoot Pues aquí lo tienes No, no, este es un Yagandaster Y el Crash es el... Pero sí, sí No vean, ¿no? Me gusta que se estén fijando también en estos jugos Y no solo en jugos de disparos De momento no... Carreras, Spider-Man Y me gustan mucho los jugos que están presentando Pero mucho Muchísimo Y solo hace un 3 Uy, qué jaleo ¿Alguien ha visto juegos de tronos? Veo dragones y es lo primero que veo El Kraken El Kraken te tiene que ser más grande Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí Un obstáculo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, se han separado ¿Qué le gustaría ser que se tienen que volver a juntar? Chualmente No, 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 no hablamos portugués ¿Qué juego he dicho que era? Un Ratchet & Clank ¿Qué he dicho yo? No sé qué he dicho No sé cuál he dicho Que no lo conozco Clank Ratchet & Clank Claro No sé qué he dicho Es que solo Yo qué sé Tampoco el juego Solo con el catálogo Que veo Ya veo Porque la mayoría De la gente Prefiere No sé si la mayoría Pero veo que mucho Prefieren Nintendo Por eso Bueno, supongo Que son más Mi estilo de juego Nintendo Sí, no Pero es genial Que se te fijan No, o sea Sí Y no Porque normalmente En un directo Solo que te disparo Tío Y esto me está gustando Mucho ¿Qué juegos tiene la Play? Tipo Overwatch Esas cosas Casi Hombre Últimamente Tiene un juego Muy guapo Como el God of War El Red Dead Redemption Bueno, que también Lo tienen en otros juegos Pero de exclusiva Así God of War Spider-Man El Ratchet & Clank El Ratchet & Clank Con lo de Red Dead Redemption Y lo de Por lo de War of War No me puedo meter Porque así son buenos videojuegos Sí, no, no Bueno, de las tofadas También Que a mí no me gustan mucho Las dos La verdad Voy a decir algo Y es la verdad Last of Us Ha querido ser mucho A los Walking Dead Y no lo he logrado Para mí tampoco El... De la Guardia en sí El... Horizon Zero Dawn Que es lo Zelda Shadow of the Colossus Puso fuertísimo O sea Cosas más raras Puro disparo Disparo, disparo Disparo No crea O sea, sí Pero... Te está mareando Más bien Es que este juego Siempre ha sido Más de... A lo... ¿Te acuerdas del oso? El... ¿El oso? Ah, no me acuerdo Tío Ah, me ha ido a otro loco El Banjo-Gazooie Hostia Ah Pues el de Banjo-Gazooie Esto es a tiempo así Creo Se supone que es algo así Y ahora lo veo Mucho disparo Que a todo el mundo Le gustan los shooters Eso digo yo No entiendo Yo vine aquí Tratando de ver Un par de novelas visuales Y terminé en todo este mundo Atrapada No me quejo Es un buen mundo Tiene mix Un poco estresante Y con mucha polémica Pero bueno O sea, te digo Donde no haya drama Exactamente Pero sí, sí Oh, 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 oh Final Fantasy VII Final Fantasy 89 72 ¿Esto qué será? ¿Al cuadrado? ¿Qué? O sea, que el fantasy tiene demasiado Ni el automata No No, no, no No, no, no ¿Qué es esto? Creo que es lo que Dijimos que no te gusta No, no No, no No, no Parece un Dark Souls Se ve muy bien Sí Lara Croft No creo que es Lara Croft, ¿no? A ver Ella se va a alzar Ella se alzará No, es un nuevo O sea, es No Oh, qué guapo Tiene una pinta Pero hay empresa muy moderna para este mundo, ¿eh? La primera apariencia El proyecto A tía Vale, no lo conocía O sea, es una ¿Es un nuevo? Es un nuevo, sí Mejor no digamos nuevo Porque si no alguien dice ¿Cómo va a ser nuevo? No sé qué cosa No, no sé A lo mejor sí Pero yo creo que es una nueva exclusiva O sea, una nueva Está diseñada exclusivamente para la PlayStation 5 Esto, ¿qué pasa? Se va formando cada vez que Al final nos la mostrarán Ya verá Al uno Nos la mostrarán al final Y nos vamos a ver Todo loco No, es que si no Yo haría cosas Luego ya me mostraron Que me importa Pues me piro No, no, claro Claro Muy bien No son tontos Bueno Bueno, sí, últimamente No, no, pero Se está ocurriendo en esta presentación La verdad Me está gustando mucho Me está gustando Mira, un gatete Gatetes Save humans Este es el de Repirnos a los humanos muertos Sí No hay escape Porque siempre cuando hay robots Nos quieren matar ¿Han escuchado de originalidad? ¿No? Los zombies También más original que eso ¿Cómo le llamo a los zombies a la gente? A ver, lo de Red Dead Redemption Se me traba la lengua Eso es un poco más original Porque es en el lejano oeste ¿Sabes? Sin tanta tecnología Y mierdas Pero igualmente El Red Dead Redemption Realmente no es un juego de zombies Lo que pasa es que hicieron la expansión Cuando ganó el premio El mejor juego del mejor juego del año Hicieron una expansión con zombies Es el juego del oeste y tal Ya la sé Vale, vale Pero sí, sí, no Es bastante original Si me vas a meter Si me vas a meter Una idea de zombies Haz una poquita original Otra vez Robots aniquilando humanidad Stray Callejero Sí, Stray es callejero Se va a tratar sobre todo El gato Todo el videojuego Eso sí lo quiero jugar 2021 2021 Vamos a esperar Play 5 Ah, yo sí quiero jugar Ese juego de letra Ojo Ojo Ya ¿En la hora? 4K Ultra HD Blu-ray TM ¿En la hora? Ultra High Speed SSD ¿Qué pisado con el juego Ultra High Speed SSD, coño? Ray Tracing Igual ni que tuviéramos Un ojo HD Se le va a sobrecalentar Con las pulas ¿Mandazo? Blanco Haptic Feedback Que no sé qué es Piu Adap O sea, triggers Los gachitos esos A tipos A tipos C Motión sensor Tiene un micrófono Esto me interesa mucho El micrófono Claro Audio 3D Esto también me interesa mucho ¿En serio? Audio 3D En un control No, no En el Que yo sepa, ¿no? Yo pensé que era la consola No, no, en la consola En la consola Pues, bueno, estamos hablando De control Ojo 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 Ah, un nombre feo Hermen Hulf Ya está Por culo Ya está Bueno, la gente Creo que no decía lo mismo Que estaba teniendo problemas Para Para desarrollar En Play 5 Bueno, ahí hay un momento Bueno, ahí hay un momento No más es que hay dos No más es que hay dos Te imaginas No más es que hay dos, tío Madre Esa terocromía guapa No sé, era el Había una de Mass Effect Que se parecía a esta No sé, pero Parece interesante Incluso la muerte No es un escape Wow Hardcore Cada vez que se levanta Todo se ve De una manera diferente Como si estuviera cambiando Las tenentes Este mundo se está Haciendo parte de mí Infectando su mente Sus memorias Cada vez que está más tiempo Su Cordura se va Él no puede perder Esperanza ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mi única opción es que seguir Peleando Seguir buscando Respuestas Mi única esperanza es romper este ciclo Antes que el ciclo La rompe a ella El turno From PlayStation 5 Para vosotros, jugadores Cada vez que ponen esto me pone nervioso Tío, hay que grabar mi PS5 ya ¿Y esto es un lugar? El turno Espera a donde presente la PS5 Se va a salir ahora esto Puedes, puedes, esto es un juego No se corto cuando me dijiste esto Siempre pasa ¿Es un furry? Digo furry no a malas What the fuck? ¿Es un tigrecito? LittleBigPlanet Sackboy Una gran aventura Hola que guay tío Esto si que tengo ganas de jugar a uno Que maravilla Me recuerda Me recuerda Me recuerda Yoshi Paper World Es guapísimo este juego Pero si o no Tiene el mismo vibe Exactamente el mismo A ver Demasiado Si Demasiado exacto pero bueno Claro a ver Sackboy Claro es que al principio Pero antes no era así Mira, mira y con Como si eso fuera reciclado y todo Ya, ya, ya A ver No quiero decir nada Pero lo estoy diciendo No digo que serán más juegos Solo digo que esto de concepto yo lo he visto Y eso me ha recordado un montón a los Mario también Y el Paper Mario, claro ¿Nosotros tendré que hacer todo de lana? Digo yo No No sé Pero que guay tío No, mira los gráficos Es diferente Obviamente no es una copia Dios mío Se ha cansado Se ha cansado ¡Qué mono! ¡Corre, corre! ¡Qué guay! Ya me sacan al play ¡Pues no! ¿Tú qué? ¡Dem! Vale, es mejor hoy ¿Ves? Un juego de carreras Que mola al menos un poquito Pues este es como que decía Lale ¡Ay, qué linda! ¡Hala! Esto mola tío O sea, tiene que destruir los coches Y cuando tenga los coches destruidos Se tienen que pelear entre ellos, ¿no? Te imagino Supongo Y no ser atropellados, claro No, pero ¿Por qué de puño las chicas tienen que correr así? Bueno, muy mona Mira Buenísima Me ha dado un poco de Fortnite vibe también Estoy para decir, digo, te lo estaba pensando Muy Fortnite, ¿verdad? No sabía como decirlo, pero digo, sí Muy estética de Fortnite Creo que va a ser Fortnite O sea, creo que es ThePicAid O sea, creo que es ThePicAid Seguro Que siento que si alguien Si demasiada gente nos escucharía se enojaría demasiado Nah No estoy YouTube O sea, bueno, Twitch Twitch, esto es Twitch Pero bueno, que cada uno tiene lo que quiere Haciendo vídeos, o sea que A la gente no le gusta escuchar la verdad No gracias No gracias No gracias No gracias Llevamos 75 años aquí A mi no me importa, yo creo que lo ha pedí A mi no me importa, yo creo que lo ha pedí Un pequeño equipo de la base de film y animación Y estamos muy emocionados hoy compartirles con ustedes la primera vistabilidad Es una historia llena de aventura y charme que nos dañe en personal growth y retentión. Por favor, disfruta. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Conozco de tu tipo. Puedes sentir el poder que fue por esta tierra. Y no lo entiendes totalmente. Totalmente. Guiada por el pensamiento que te puedes ayudar a estos espíritus. No hay problemas. No puedes esconder tu habilidad de mí. No hay poder aquí. No tienes ningún poder aquí. ¿Llena? Ah, mira, aquí tiene gameplay. Plataformero 3D. Se parece a Kubo. La película Kubo. Ay, no sé cuál es. ¡Ay, mona! ¡Ay, sí! ¡Ya sé cuál es! Es como dibujo, ¿verdad? La de... ¿qué es? Stop Motion. Sí, 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 sí. Esa la vi yo. Esa la vi yo. Estaba muy guapa la peli. Y me encanta como es una chica. Persona que es principal. Quina. Ah, no es llena. Es quina. El Puente de los Espíritus. A mí me está doliendo rojo. Es que también tiene una cosa rara roja. ¡Oh, joder! Está cagando bien hinchado. Ya, ya lo sé. Lo que te he dicho antes. Lesbians. ¿Has visto? ¡Qué lindos están saliendo! Estamos esperando por una señal. Esto me interesa. Para hacer eso que siempre tuviste que haber hecho. Sí, a veces siento que estoy en el borde de hacer cosas buenas. Pero algo me está sosteniendo. Quizás solo tengo nervios. Quizás es el miedo. Quizás el miedo. Quizás el miedo. Que nunca seré tan buena como lo tienes. Así que solo estoy aquí para en el borde. Pero si no tienes nada más que perder. No tienes nada más que perder. ¿Qué pasa? ¿Lo último que ha entendido? Adiós Escuela Volcano Co Adiós Adiós Escuela Volcano Es un fin de una era 2021 2021 ¿Estás diciendo que es apocalipsis? Por lo menos Que para Huni se supone que vienen los aliens ¿eh? Pues ya pues nos espabilamos Y no me he aprobado yo los juegos Me acuerdo de que de pequeña me daba miedo morir Sobre todo cuando se estaba a punto de sacar un juego Eres tonto Te lo juro, o sea Me iban a sacar un juego Yo que se la animo a crecer en la 3DS Y me daba miedo morirme por no probarlo Te lo juro tío Me da una paranoia De pequeño ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no estamos mentindo a nada? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 El fantasma ¿Y qué? Mooney Bueno, pues me he comprado pero 5DS No se aprecian No hay ¿Es lo que dijo? Tengo que decir el fantasma... ...es... ...está en ti salvar a Tokio. ¿Son exorcistas? ¿Ciber exorcistas? ¡Eso es muy de emojis! ...es el de... El de Elate. El de Elate. Estas chicas sin cabezas. No sé llamar a esas chicas, Altamenae. Gulf wire, cable fantasma, Tokio, sí, sí puede ser entonces algo electrónico, no, qué raro. Tengo frío con el pelo en un caos. Mira, que es un caballito. Estás nervioso porque ya quieres ver la PC, ¿verdad? Sí, efectivamente ya. ¿Cuánto está durando esto? Aquí lo pones, 38 minutos ya, 40 minutos. Me gusta bastante. Tengo hambre, apúrate PlayStation, que tú de comer no me das. Cuanto más juego tengo presente, mejor. Pero yo quiero un interesante, ¿verdad? Yo también. Pero la verdad es que yo también tengo hambre. La sopita esa no se ha llenado mucho. Está muy buena, pero... Estamos acostumbrados a las guerrerías. Guerrerías. Guerrero. Año, cero. Año, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, este es el futuro de la PC. Esa, así vamos. El 38, no lo siento. El un día llegará. El un día llegará. Qué jodida hace con el tema, eh. Lo siento, fans del PSP. No me hagan mucho caso. Me gusta molestar. No sé si algún día llegará. Son peruanos. Eso. Perdón, ¿qué? Tiene una novia peruana y se mete con los peruanos, es que no. Pero no, ¿qué es una broma? Lo siento, lo siento. Jet, la... A ver si me fue la palabra. Peruanos. No, perdón, perdón. Pégame, pégame. ¿Ven esto? No, las uñas, no. Le prometí no morderlo más. Me crecieron las uñas, es con lo que me defiendo. Ay, mi amor. Te metes conmigo y toda mi raza, literalmente. No, no me meto con tu raza. Si te metes con Perú, te metes con toda mi raza, literalmente. No estoy metiendo con Perú. Solo he dicho peruanos. Vale, vale, no lo digo. Españoles. Españoles. Es que yo sé con qué intención. Daniel, no puedes decir eso. Me van a estar agradeciendo. Puta, mamá. Es un cara cristiano. Hombre. Es un cara cristiano. Bueno, ¿esto qué es? Yo qué sé. Que no nos estamos entrando ya, eh. Esto no es serio. Es que es el... Vanquish. Me ha picado unos mosquitos y así. Tal vez has imaginado Te Geschichte de questo estricto. No hay tanto para mí. Yーネa e seguramente. Te gnome. Yo creo que nadie nos está viendo. No... No... ...asolviendo de publicarlo en Niza Lo bueno, lo... ¡A ver, pica la picadura del mosquito! Bueno, ya empiezan con los hindis y eso, ¿no? Por lo que parecen Yo me voy a echar, tengo su atención Este va a acostar ya, te vas a dormir ¿Ya? Aquí mismo Buenas noches has llegado este miedo tendrías que estar el vacío te está llamando oh dios mio sigo aquí, eh si, si, se debe que bonito juego si, es muy bonito, si es uno de estos juegos que tienen un esteric precioso solar ash de polo, maleta solar ash ash es ceniza ceniza de sol ceniza solar 2020 quieren algo hermoso esperen a 2020 20 o 21 21 cállate porque el 2020 es una caca es que la película me pagan en 2021 porque tantos juegos están anunciando no me han anunciado la vacía no me han sacado la vacía creo que ella es como tu madre que tal le ha llegado hoy hitman no hitman ese cargo con traje y pistola es hitman ayyyyyyyyyyyyyy y hoy y hoy y hoy A ver si va a solucionar el proceso, solo adentrarme en el proceso. Es muy hardcore, ¿eh? Y ahora, encuentras tu... te encuentras solo. Solo la muerte te espera. Hitman 3. Es que el tío es muy simbólico. La muerte te espera en enero 2021. Entonces seguramente salen para principios de... es que no pueden tardar mucho más que Hitbox. Hakan ahora... Abracadabra. Estamos... al aire. ¿Dónde estabas escondido? Está ahí. ¿Quién se va? Tío, la PSP. Saca ya la PSP. No voy a decir la palabra. Vale. ¿Qué juego es esto? ¿Hitman? 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 Sigue siendo eso. Sigue siendo... Sigue siendo... Sigue siendo Hitman 3. La muerte espera. Bueno. Mira... Mira... Mensajes de... Seguridad... En la pantalla... Ojo, así va a comenzar. Llevas mucho tiempo jugando. Déjala con su harak. Mi puto caso. No, eso siempre lo desactivo yo. ¿En serio? Esto es para su VR. ¿Van a presentar una VR nueva? No creo, no. Hombre, su VR más para delante. No, bueno, no, no, no. Es un juego, simplemente. Pero es muy mono. Si. No, pues si fuera para la VR se vería peor. Super mono. Astros Playroom. El cuarto de juego de Astros. ¿Dónde se veía tan mono? Yo solo tengo... Podemos jugar la VR 4. ¿Ah, sí? Sí, con la VR. Que mareo, ¿no? Bueno, pero la VR también. Con la cámara. Las VR siempre me marean. Me acuerdo que compré unas de cartón. Y vi un par de videos en Youtube. Pero no tiene nada que ver. Las de cartón, hombre. Hombre, estas mareas más, se supone. Ya, pero me has puesto... Me has puesto las de Resident Evil y me quería morir cuando me quedé. No me quité eso de la cara. Ay, me parece que están presentando juegos, tío. Si, ¿no? Un Monster Hunter. Que historia guapulla. ¿De Lego? No. Un poquito por cuadrados. Si. Si lo pones... O sea, lo parece, pero... Literalmente podría ser un Monster Hunter porque está cazando monstruos. No me digas que no. Ya te digo. Esa es la primera vez que veo un monstruo tan raro. Pingüinos de arena. Morciélagos. Se ve muy bien hecho, la verdad. Esa. Gatitos. Ay, pobre, hombre. URUCEN해서. No quiero ahí. Eso ha sido bueno. Eso ha sido bueno. ¡Madre mía! ¡Voló! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? Eso parece un buen dibujo. Eso es un tipo de... No, de quimera no, un coño. ¡Basilisco! ¡Es un basilisco! Es un dragón. De otra vida. Los basiliscos son ese tipo de gallos con alas. Pequeño demonio. Dentro. Y no. Alguien dice que alguien diga algo. No es el basilisco serpiente de Harry Potter. A distintos basiliscos, ¿vale? Pero pítatela a los gilipollas. Es muy fan de gilipollas. No es el basilisco. Para el NBA 2K21. ¡Qué merda, tío! ¡Qué pinta la espota ahí, tío! ¿Estás escuchando música mientras estás hablando? Pítatela. Vale, vale. Aniquilator. ¿Quién es el Aniquilator? Todavía no has presentado la Blade. Todavía no. ¿Quién es el Aniquilator? Pues juraría. A ver, espérate porque se debe de metal. Bueno, hola Aniquilator. Pensé que era un amigo de Dani. Creo que sí. Tía, es que... ¿Sabéis qué pasa? Bueno, a ver, claro. Es que es normal. Con los nombres, tío. El Kevin, ¿ves? El Kevin. ¡Claro! ¡Hola! ¿Qué tal, Kevin, tío? Es que siempre me pasa con los nombres. El Kevin es el que tuvo que meter la nieve. ¿Y yo? Sí, sí, sí. Qué guay, tío. Pues bien, mirad. Vale. Así que se trae mi 5 ya, por fin. Madre mía. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Esto es tan adorable! ¡Es una cosa igual! ¡No, no, no! No, aún no. Han repasado un poco las características y tal. Y juegos. Bastante guapo, la verdad. Lo que están presentando. Me gusta. No. 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 No te lo comas. No. Es. ¿Por qué? Y es muy delicioso también. Bienvenido a la isla de las cajas de serpientes. Uy, como me mola esto, tío A mí me molan mucho los juegos así, tío A mí me encanta ¡Manzana! ¡Es una manzana! ¿No se hace mi desayuno? ¿Cómo mola, tío? Me encanta que vos estás centrando en el juego así Yo no puedo, creo que estás con miedo a esa fresita Dicen que la acompañes a la Aile Tenía manos de salchichi y tiró una lámpara y ahora todo está en fuego Hay que ver, pero, pero, a ver, pero... Literalmente es lo que coméis Sí que decís cosas a comer para ponerte las manos Pero, ¿qué iba a decir yo? ¡Oh! ¿Ese giro turbio? Pero en pleno hemos visto tampoco, ¿no? Porque no parece... Bueno, no sé de qué va ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sí o no? No, tío She's going to be right here No, no, no he pasado el liento Este no es el... Hombre, la Play 5. Tarea especial, ¿no? No sé, pero pide guau. ¿Ves? Para concluir. Preséntame la Play 5. Hijo de mi vida. A fin que nos van a presentar. Ya verás. Me gustan trolleando mucho. Odio las compañías por eso. Dark Souls. No sé, pero me molaría más un Dark Souls 4. ¿Te imaginas? Sí, es que me encantaría. ¡Ay, Dios mío! Por la música te digo yo que sí. Y por la estética más todavía. Qué guapo estaría en Dark Souls 4. No me ha jugado... No me ha pasado ninguno. No me ha pasado ninguno, pero... Esas gárgolas como... ¡Dark Souls 4! ¡Ay, no grites! Que sí, que sí, que sí, que Dark Souls 4. ¿Has visto el caballero, tío? Wow. Gigantes. Dark Souls 4. Dark Souls 4, tío. ¿Demonio? Mega Demonio. Y este es el boss. Este es el boss. Ahí. Bueno, este te lo pagarás por invitar al juego. ¡Oh! Ese es Lucifer. Me hace decir que no. No te asustes si ponen Dark Souls 4. Y gritas. No. Demon Souls. ¡Demon Souls! Armas del demonio. Pues muy importante. No, el arma del demonio. Título muy importante también, eh. Y creo que es algo así. Ay, soy Kevin. Ahí vamos. ¿Han dicho algo interesante? No. Ya le he respondido ya. Hombre, si ganó poco. No está bastante bien. Y esto es bastante interesante. He's a next gen first person shooter. About rival assassins locked in a time loop. This is our unique vision. What attacking is all about. Three form immersive gameplay. A surreal player driven story. Smashed together. Want to see some Spanish action? Check this out. Pues es bonito, o sea. Es importante juguerte bonito, bueno bonito. Pero el Demon's Souls creo que es algo así como el Dark Souls también. No está haciendo esto fácil Y el otro nos ha dado cuenta Un poco corazoncitos Me recuerda a Death Buenos días Otro día, otra muerte Nuestra ciudad se ve divertida Para todo el mundo Para todo el mundo este es divertido Es un paraíso que nunca se termina Y no importa cuando yo escape Ellos siempre me cortan Todos tienen que morir antes de media noche Siguiendo el roper con esas cosas Rampo mi cabeza como todo ¿Crees que iba a ser fácil? Si no... Si no, lo sigues de primero y mueres... ¡Mueres! ¡Otra vez! ¡Déalo! ¡Déalo! No me gusta verte morir. Como en la presidencia se van a viajar una hostia como en la presidencia. Me voy a ir. Su historia viene a un final. ¿Hace mucho tiempo una chica era familiar con usos? Pero el bosque se hizo un silencioso y frío. ¿Eso es en el 8? Por así. No sé cómo traducirse. La chica escapó al profundo del bosque. Es un historial. ¿Una historia local? ¿De dónde se le hace estas cosas? Madre mía. ¿Salen Hill? ¿O Resident Evil? ¿Quién te trajo? No sé cómo dice. Están pidiendo. ¡Resident Evil! ¡Resident Evil! Resident Evil 8. Yo creo que son zombies o sí. Resident Evil 8. Esto pinta Resident Evil 8 que flipas. A parte con la nieve y tal. Creo que el próximo debe ser en la nieve o algo así. Porque por las imágenes que vi... ¿Eso es brujería? Ah, pues a lo mejor es un Silent Hill. Algo así tiene que ser. ¿Silent Hill? Decían que iba a haber un Silent Hill ya mismo. Y hay rumores a saco de Resident Evil. Uy, no. ¿Es una umbrella? Espera. ¿Esto no es de witchy? No. No, no. ¿No has visto el símbolo de umbrella? No, no he visto. No entiendo. Ya lo estoy rayando. Quiero saber qué es. Pero se ve muy bien. Umbrella. Pero umbrella ha sido en el presente. Porque ahora lo están poniendo casi pasado. Es un hombre lobo. Ah, no. Bueno. Bueno. Que no. Que es un videojuego que no lo conocemos. No estamos rayando. Pero que las últimas veces tampoco... ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamonos! Resident Evil. ¡Oh! ¡Qué guay, tío! Resident Evil. ¡Qué bien, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Me sé de uno que estaba flipando ahora mismo. ¿Mi primo? Está flipando ahora mismo. Bueno, los dos. ¡Madre mía! El año del 2021. El cadáver que tienes por primo. Ya te digo. No me refería al cadáver de mi primo, pero... Pero vamos, madre mía, tío El cadáver ¿Y esto qué es? ¿Qué? No sé qué será esto Pareéis un astronauta ¿Malos? ¿Rostros? ¡Gatito! ¡Sibergatito! ¡Ay, Dios mío! ¡Sutil y te! Voy a poner una Little Sister De las de Bioshock La de Dios mío Ya me quiero ir, te lo juro, ¿eh? Ya estoy cansada Quiero que pongan la pragmata Ah, el Wosley para mí también Y son robots los dos Libertad Nuestra libertad ¡2022! ¡Maldita mía, tío! Pero para eso no denuncié nada ¡2022! Por orden de su puta madre, tío ¡Madre mía! Eso no puede entrenar, tío Pero... No me he mentido ¿Ya o qué? ¿Ya? No, tampoco Si no es esto, yo me voy, ¿eh? No, no se va No, pues ya no creo O sea Si no, ahora presenta hasta el final Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tomate, tranquila Dios mío, ¿está durando este directo? Bueno, igual al Nier automata Ojalá Ojalá Glory to mankind ¿Esto es poder de sus manos? ¡Hola! ¡Incurem! ¡No! No hay nada que ya no haría para salvar este mundo No hay nada que no encontrarás Es una bandera que no usaría ningún discreto que nos quisiera revelar Esta misión es solo de ella Si ella falla No hay nadie que podría parar lo que está viniendo Que lindo el Scarification Que es un tipo de cicatrices que se hacen No sé si, como un ritual cultural y religioso Se lo ha hecho a él pero con colores Con las luces, es muy precioso Vaya, vaya Ahora son dos Cualquier cosa que venga ¡Hola, qué guapos! ¡Qué preciosidad, tío! ¡Qué preciosos! Bueno, más bien, sí, exacto Mejor tendría que estar preparado Qué pasada de juego, tío Qué guay, pero están presentando cosas muy, 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 muy guapas Están haciendo una presentación de la hostia Pero como lo voy a presentar al principio la van a echar abajo ¡Qué preciosos! 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 ¡Mejores carácteres! ¡Mundo escuro! ¡Woodoo! ¡Spectarlo un esperado! ¡No pueden esperarlo! Vamos por fin, vamos por fin, que va a ser rotonda la Xbox, digo la Play, ay dios mio le llama Xbox a la Play, ay dios mio, los átomos se ajustan ahí, no, 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 vale, no va a ser, no va a ser como la Xbox, verdad, no, imposible, no creo que sea, no creo que sea como la Xbox, si no sería demasiada copia, como no siempre se están copiando, no me jodas, eh, ver a cómo se te está pasando, si, pero que no creo, si es que parece la presentación de la Xbox Series X, tío, ah no, ah no, ah no, ah no, ah no, ah no, vale pues, a ver, o sea que sí, que va a ser la que presentaron la patente, feísima entonces, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, oh, 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 oh Hola, me recuerda mucho a la Play 2, que le decían que tenía un diseño muy bonito. Bueno, esa está guapa, eh, está bastante guapa. Vaya, vaya, tío, para el directo de Instagram. Sí, carga. No, no carga. Tu cara. Vaya, vaya. ¡Qué chula, tío! Esas curvas. Uh, qué curvazas. Ya, espérate, que presentan otra. Espérate, porque van a presentar otra. Capaces son. No, no. ¡Qué chula! ¡Que sí, que sí! ¡Toma! ¡Lo hemos presentado, chaval! Porque esta será para los discos y digital edición, ¿ves? Ah, vale. Claro, no es para los discos y estas para los que quieren jugar. Pues bueno, esto no me convence, eh. No me gusta porque... Porque no pueden hacerlo... Podría ser lo mismo ambas. Ya. Porque le quitan el de estos para los que suelen jugar. ¡Hola, hola, hola! Van a presentármelo todo aquí, venga. Ah, ya. ¡Qué guapa, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No. ¿Cómo que no? ¿En serio? Ahora me lo dices. Ya, ya. Ya, ya. No, si la que va a acabar esa le pasa. Si, aunque con Ojuja presenta hoy, estoy dudando ya, eh. Solo disfruta con la cantidad de de PlayStation 5, de las características y poder. En PlayStation, creemos en las generaciones y transiciones. Y ponemos años de trabajo en el mundo. No lo voy a comprar. Solo digo que el uno... No a uno. A uno. ¿Qué rendimiento se vos está pasando? Bueno, no soy yo. No han puesto el precio todavía. A finales de año. Bienvenido a PlayStation 5. ¡Olé! ¡Qué guapo, tío! Me gusta, me gusta. Pero es muy extraña, tío. Con el... Plásticos por ahí. O sea, en plan... No sé. Esa es más rara. Esa es más rara de consolas, tío. Bueno, más que la serie SX no, pero... O sí, no sé, tío. Pero se puede tumbar. Yo creo que sí. Sí, o sea, que venga. Y estará lista. Ese juego de Stray sí que me interesa mucho. Lo he hecho. La PS3 no solo a Play 5 sino a buen accesorio. O buenas horas, pero bueno. Ya que lo han hecho, tarde al menos han puesto accesorios también. Este también ¡Hala, el Resident Evil, tío! Resident Evil 8 Resident Evil 8 Resident Evil 8 Pero aún así, no sé, es que la veo muy extraña, tío No la veo... Yo qué sé, no sé Bueno, ya podemos ir a comer Sí, sí, sí Qué bien, qué bien Bueno, pues eso ha sido el directo de hoy Muy emocionante al final Y qué bien que la presentaron Yo me he quedado súper a gusto Han tardado, pero lo han hecho bien Lo han hecho bien, la verdad es que Lo bueno se hace esperar Y la verdad es que Sori ha sabido Yo creo que ha sabido bastante bien hacerlo Nada más, gente Espero que os haya disfrutado Y eso, gente Que nos vemos en otro directo y esas cosas Bye, bye Vale, chao 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 Chao